Son las 4 de la madrugada del 14 de noviembre del año 2001. En las oficinas de la Red Valparaíso de TVN, el camarógrafo Patricio Bustamante cumple uno de sus habituales turnos de noche. Parece una jornada tranquila. Sin embargo, exactamente a las 4 de la mañana con 15 minutos, una llamada de emergencia del SAMU rompe su rutina. Aquí, Movil 7 en Viña, Movil 7 en Viña, se trata de un herido en plena vía pública. El personal médico no puede acercarse. Sujeto armado está amenazando con dos armas de fuego. Hay carabineros en el lugar. Bustamante comprende la gravedad de la situación y rápidamente se dirige al lugar distante a unos 5 minutos de las oficinas de TVN. Al llegar al sitio del suceso, la Cámara de Bustamante comienza de inmediato a registrar los hechos. ¡Fuera, Gómez, va! En plena intersección de las calles Los Avetos y Los Plátanos, un sujeto armado, que se identifica como el teniente de ejército, Cristián Gómez, se pasea desafiante alrededor del cuerpo de un hombre que yace inmóvil y ensangrentado. El sector está rodeado de carabineros. Gómez amenaza con suicidarse. El ambiente es de máxima tensión. ¡Van a Cribillero! ¡Van a Cribillero! ¡Ahora con el frente! Mientras tanto, nerviosamente, el camarógrafo sigue registrando todos los detalles. ¿Tú qué pensaste en ese minuto cuando él se pone las pistolas ahí? Yo pensé que ahí se llama, ¿verdad? O sea, era como súper claro que... O sea, igual fue terrible porque... O sea, ver a una persona que se mate y grabarlo, yo creo que es una sensación súper fuerte. Soy teniente de ejército. Escúchenme ustedes, par de silencio. Escúcheme. No es contra ustedes. A ustedes no les voy a hacer nada. No tengan miedo. No se pongan los escudos ni se pongan los tacos. Ustedes no los pueden disparar. O me matan de frente. O me matan de espalda. ¿Qué decía ahí Gómez? Ahí cuando dice que si... ¿Qué van a hacer? ¿Me quieren matar? ¿Me van a matar como este chancho que maté recién? O también dice... ¿Cuál es la arma verdadera? Porque tenía una foguea. Entonces dice, ¿la mano derecha es la verdadera o la mano izquierda? ¿Cuál es? Como un desafío. Está como un desafío. Ahora pregúntense si soy zurdo. ¿O si soy derecho? ¿O si soy derecho? Pistola real en la derecha o en la izquierda. ¿De qué mucho tiene en cada pistola? ¿La buena es la tecnología? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? ¡Gracias por ver el video! Su padre, Santiago Gómez, un suboficial en retiro de la Fuerza Aérea y su hermana menor, Silvia. ¡Eso! ¡Muy bien! Ya estamos. Sí, se lo merece, hijo. Hijo, regresaste de la escuela militar. No sabes lo feliz y honrado que me siento. ¡Un brindis! Desde pequeño, Cristian había mantenido un estrecho vínculo de afecto y amistad con su padre. Sin embargo, con Silvia, su madre, la relación era fría y distante. Una barrera invisible que afectaba a los Gómez Martínez, al igual que las recurrentes crisis depresivas que Cristian había manifestado desde niño y que incluso lo habían llevado a un intento de suicidio a los 12 años. Cristian, ya eres todo un hombre. Y quiero pedirte, hijo, que más allá de tus crisis depresivas, mejores la relación con tu madre. Me duele, hijo, me duele verte tan distante, tan frío con ella. Había algo raro que Cristian no quería que llamarse casi mucho a él. Él no quería verme a mí como mamá. Hay un tema, pero no lo quiero tocar. Ese es un tema que produce un primer quiebre entre ustedes, ¿no? Perfecto. ¿Por qué había esa poca distancia con tu mamá? Por situaciones familiares. Yo formé una especie como de anticuerpo hacia mi madre. Al egresar de la escuela militar, Cristian Gómez fue destinado al batallón de intendencia acá en Santiago, donde durante seis meses realizó un curso de perfeccionamiento en el que obtuvo excelentes calificaciones. Su hoja de vida de la época lo definía como un oficial serio, ponderado y que mantenía buenas relaciones humanas. Sin embargo, sus conductas depresivas se mantenían e incluso comenzaba a experimentar serios problemas de alcoholismo. Por eso, Gómez se decidió a buscar ayuda psiquiátrica. ¿Qué le puede pasar a un niño de esa edad, que eras tú, para intentar acabar con su vida? No sé, qué sé yo, problemas familiares pueden haber sido, ¿no? El análisis clínico hablaba de embriaguez patológica y sugería un tratamiento intensivo que fue rechazado por Gómez, quien no compartía ese diagnóstico. Durante todo ese periodo, sus calificaciones seguían siendo buenas. Y en 1997 ya ostentaba el grado de teniente y estaba a punto de casarse con Eugenia Videla, una hermosa joven, hija del conocido general de ejército Eugenio Videla. Estaba todo listo, incluso ya se habían enviado los partes de matrimonio. Sin embargo, el mediodía del 15 de mayo, en la casa familiar aquí en Maipú, Cristián Gómez tenía una noticia muy importante que comunicarle a sus seres más cercanos. Por favor, tengo que contarle algo. Hablamos con Eugenia y hemos decidido suspender el matrimonio. Pero hijo, mi amor, ¿cómo? Bueno, eso es lo que hemos decidido. ¿Cómo que hemos decidido? Si ya te lo dije, papá, hablamos con Eugenia y llegamos a la conclusión de que no nos amamos de verdad, que si no íbamos a casar era solo por las presiones familiares de tanto del general Videla como de tu parte. No estoy entendiendo nada, pero si ya te lo dije. Pero hijo, después de cuatro años juntos, ahora están a punto de casarse, los muebles están comprados, las invitaciones están enviadas. Ahora se llegan a dar cuenta que no se aman. Hijo, no puede ser. Bueno, eso es lo que tenía que decirle. Y además tengo unos días libres, así que vamos a ir al sur. ¡Hijo! En enero del año 98, el teniente Gómez viajó a Puerto Montt a pasar sus vacaciones. Necesitaba descansar y relajarse luego del abrupto quiebre con su novia. Acompañado de dos amigos, llegó al local nocturno conocido como Rock and Roll. Allí se deslumbraría con la sensualidad de una joven conocida en el ambiente de la noche como Mariel. Durante esos días de vacaciones, Cristian continuó visitando todas las noches el cabaret Rock and Roll. La reacción con Mariel parecía mútuo. Así, fue naciendo un fogoso romance de verano. Pronto, el teniente descubriría que Mariel era en realidad Patricia Andrea González Muñoz, una mujer de 30 años, separada y madre de dos hijos, que vivían en Santiago con su ex marido. Y me fue, digamos, atrapando y engatusando sin quererlo a ella, digamos. Pero fui enredándome con ella. Ella también. Y seguí viajando a Puerto Montt durante seis meses, periódicamente. Quiero que terminé conmigo, Santiago. Maestra, mis hijos. Los adultos. ¿Qué? Estás bien, Cristian. Estás bien loco. Nunca he hablado más en serio. ¿Cuáles eran tus sentimientos hacia ella? Yo estaba muy enamorado de ella. Arrendé un departamento y todo lo que ella conlleva, digamos, lo compré en los móviles y todo ese tema. Y se vino a vivir conmigo a Viña. ¿Para dónde va a ir? Ay, una cita. No, tú no voy a ir a ninguna parte. ¿Por qué? Porque tengo algo muy importante que contar. Papá, estoy en el mejor momento de mi vida, papá. Te ascendieron, hijo. No, papá. Conocí a la mujer de mi vida. Qué bueno. Ojalá que esta vez funcione. Qué maravillosa. ¿Cómo se llama? Se llama Patricia Andrea. ¿Es bonita? Es bonita, es inteligente, es simpática. Y lo más importante que siento que me entiende de verdad, papá. ¿Y qué hace? ¿Y qué trabaja? Es bailarina. Y les dije que iba a empezar a ir con una persona y que la había conocido en tal lugar. ¿Reacciones? Desastre. Es bailarina de cabaret. ¿Qué? ¿Bandarina de cabaret? Pero tú estás loco, hijo. Pero hijo, eso es peligroso. ¿Cómo reacciona la familia de ustedes cuando se enteran de esta relación de Cristiana? Negativa total. Ninguna de mi familia la aceptaba a esa niña. Pero, ¿cómo se te ocurre ir a buscar a una mujer a un cabaret? No fui a buscarla, papá. La encontré y me enamoré. ¿Qué tiene de malo eso? ¡Todo! Siempre trató de que esto cambiara nuestra posición, pero nunca lo logró. Tú te estás cagando la vida. Y de paso, me la terminaste de cagar a mí. Tú te la cagaste solo, papá. Y si tú no eres capaz de aceptar a la mujer que yo amo, es porque tú no me aceptas. Un rechazo hacia nosotros, muy fuerte de él hacia nosotros, por no aceptarle esa relación. Te adoro. Estoy tan feliz. ¿Y yo? Yo tenía intenciones serias con Andrea. Serias. Y luchaba cada día. Yo estaba arriesgando mi carrera, mi patrimonio. Dejé de lado a mi familia. Todo lo dejé. Todo lo arriesgué apostando a que podíamos tener una relación estáble con Andrea. ¿Y ella te correspondía en todo este tiempo, Cristiano? Siempre. Siempre. Oye, ¿y el fantasma de que ella haya trabajado en un club nocturno? ¿No te pasaba realmente por la cabeza? ¿No te atormentaba su pasado, por ejemplo? No. No. Pero el pasado de Andrea sería difícil de borrar, sobre todo para un oficial de las Fuerzas Armadas. El peso del ejército era fuerte y Gómez trataba por todos los medios que su relación no fuera descubierta. Una doble vida que lo agobiaba. Ven, no quiero que nos vean juntos. ¿Por qué te avergüenza que nos vean juntos? No, no, no. No, no se trata de eso, no es. Es porque lo quiero que tú seas un tema, caché. ¿Perdón? ¿Yo soy un peor para mí? ¿Eso es lo que soy? La vergüenza que nos veamos juntos. ¿Tú tienes que ocultarle al ejército en principio tu relación con Patricia Andrea? No al principio, hasta el último día. De hecho, cuando estuve destinado en Valparaíso, en la pieza del casino, llegaba temprano en la mañana, desarmaba la cama para que la señora que hacía el aseo pensara que hubiera dormido ahí, digamos. O sea, comienzas a llevar una especie de doble vida. Sí. Santiago Gómez no había podido superar el golpe, producto de la relación de su hijo Cristian con una bailarina de cabaret. Era una herida que seguía sangrante. La mañana del 29 de julio del año 98, el suboficial en retiro de la Fuerza Aérea salió de su casa en la comuna de Maipú para dirigirse a un solitario sector en el Sanjón de la Aguada. Santiago Gómez había tomado una drástica decisión. Cuando yo me junté con Andrea y al mes siguiente me pasa suicidó. Y yo siento que fui como el último grano de arena en la decisión de mi papá de desusciarse. ¿Ese hecho está de alguna manera relacionado con la relación que Cristian establece con Patricia y Andrea? De todas maneras. Después que me murió mi padre, yo estuve un año y medio sin hablar con mi mamá. ¿Por qué? Porque también la hacía, la sentía ella como responsable en la decisión de mi padre. ¿Cómo afecta a Cristian la muerte de su padre? Espantoso. En ese momento yo quedé destrozado. ¿Qué pasa, menor? Ay, de favor, mi hija. Es por lo de tu padre, ¿verdad? Ya. Tranquilo, mi amor. Si la vía no... Es fácil como crees. Tienes que sobreponerte y salir adelante, mi amor. No, 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 no. Y me refugié en quien tenía más cerca, que era Andrea. O sea, se produjo como una contradicción súper fuerte. El sentimiento de culpabilidad que yo sentía se vio contrapuesto con el sentimiento de compañía y de afecto que había dejado vacío en mi papá. Había pasado el tiempo. Había pasado el tiempo. Ya era el año 2000. Cristian había sido trasladado a Santiago y estaba viviendo en la casa de su madre, con quien parecía haber superado las antiguas rencillas. Por fines de semana, viajaba a Viña para visitar a Patricia Andrea. Pero el suicidio de su padre había sido un golpe demasiado duro. Y las crisis depresivas continuaban, incluso con más fuerza. Las cosas tocaron fondo el día 29 de abril. No, no, no. Cuando, por ejemplo, él tiene el intento de suicidio, ¿cómo reaccionas tú? ¿Qué haces tú, qué hace la familia para tratar de ayudarlo? Bueno, ahí estaba con sus médicos, en tratamientos psicológicos y con terapias, me imagino. Porque como en el hospital ya era una persona adulta y uno andaba, como cuando es un niño que la mamá anda para todos lados con sus hijos, ya un adulto hace su día propio. Después del intento de suicidio en Santiago, Cristian fue internado en la unidad psiquiátrica del hospital militar, donde permaneció dos meses. A raíz del hecho, le confiscaron el arma, la que le fue devuelta en enero del 2001. Ese año, su salud siguió con altos y bajos. Pero su ánimo parecía mejorar ostensiblemente cuando estaba cerca de Patricia Andrea. Los proyectos en común seguían entusiasmando. Formé dos pequeñas empresas, una de eventos y una de oficina de cortaje de propiedades, para que ella pudiera trabajar y pudiera hacer algo, digamos. Y en eso estábamos, en ese aspecto estábamos cuando nos cambiamos de casa en junio de 2001 a la propiedad de Don Víctor Menem. Hasta ese momento, la pareja vivía en un departamento, pero el lugar se había hecho pequeño. Necesitaban espacio para instalar oficinas. Además, Patricia Andrea había recuperado a sus dos hijos. Adelante. Con confianza. Gracias. La casa de Víctor Menem era el lugar ideal. Una vivienda grande, de dos pisos, y ubicada en la calle Los Avetos 133, en el corazón del barrio Miraflores, uno de los sectores más exclusivos de Viña del Mar. Yo creo que es lo que andamos buscando, ¿no? Sí, por supuesto. Y le aseguro que van a estar cómodos. De hecho, yo vivía acá. ¿Sí? Sí. El acuerdo se selló rápidamente. Gómez debería pagar un arriendo de 240.000 pesos mensuales, una cifra no menor para su sueldo de 500.000 pesos. Pero el teniente estaba enamorado, y esa era la casa que le gustaba a Patricia Andrea. ¿Así que usted vivía acá? Sí, hasta más o menos los 18 años vivía acá, con mis padres y tres hermanas que tengo. ¿Sí? Sí. Uy, bendito sea entre todas las mujeres. Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, aquí está. Ya, pues. Perfecto. Eso sería. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Hablamos después? Yo apenas tengo los documentos, me comunico con ustedes, y finiquitamos el espacio de las llaves, y estamos listos. Eso sería. Ya, pues. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Víctor Menem era un destacado constructor civil de la quinta región. No te lo preocupes. Un hombre exitoso. Tenía 40 años. Y vivía un proceso de separación de su segunda mujer, Carmen Gloria Geria, con quien tenía dos hijas. El primero de junio de ese año 2001, la pareja, junto a los dos hijos de Patricia y Andrea, se trasladaron a la casa de la calle Los Abetos. El tiempo había curado algunas heridas. Silvia había terminado por aceptar la relación de su hijo con la ex bailarina, mientras que Cristian parecía haber superado los viejos rencores hacia su madre. ¿Quién va a querer carne? Yo. Yo quiero un pedazo de carne. ¿Salchicha? No, yo carne. Ya. ¿Qué quiere, salchicha? Yo. ¿Cuántas salchichas? El teniente Gómez continuaba destinado en Santiago y viajaba los fines de semana a Viña. Le armó una casa a él, la movlamos juntos, compramos las cortinas, Cristian pagaba la horriendo de esa casa. Patricia y Andrea pasaban gran parte del tiempo sola junto a sus hijos en la casa de Los Abetos. Y esa distancia con Cristian tendría sus costos. Andrea. Andrea. ¿Qué mierda es esto? Más de 20 llamadas por teléfono y son todas larguísimas. Lo que ocurre es que Andrea tenía llamados insistentes, de pronto 11 llamados telefónicos en una hora a un mismo número. A partir de las 7 de la mañana, otros llamados a las 3 de la mañana, un día tenía 18 llamados durante el día a un celular. Y eso era todos los días. ¿De quién ese número? Ah, sí, este es el número de Víctor, del dueño de la casa. ¿De Víctor? Sí. ¿Y qué está el problema con él? Ay, mi amor, no digas estupideces. Pero, es que es muy raro que esté llamando tantas veces al dueño de una casa. ¿Pero cómo no lo voy a llamar? Por mi amor, se echó a perder el baño. ¿Se echó a perder el baño? Pero sí, por mi amor, ¿quién soluciona las cosas? Dime la verdad. ¿Qué? ¿Estás saliendo con él? No, Cristian, pero ¿por qué dices esas cosas? Viste que te estás imaginando cosas que no... Y cuando uno está enamorado, de pronto, se pone ante ojeras y no ve más allá de lo que es evidente. ¿Pero no te parecía extraño que un llamado al dueño de la casa a las 3 de la mañana... Absolutamente extraño. Por eso te digo. Yo estaba muy enamorado de Andrea. Y esos llamados telefónicos me bastó la explicación que me dio Andrea. Y en 1987, mientras impartía clases de computación en un instituto profesional, Víctor Menem conoció a Carmen Gloria Geria, una atractiva joven, 10 años menor que él. Profesor y alumna se enamoraron y comenzaron a vivir juntos. Fueron padres de dos niñas. Fue una relación que duró 13 años, pero que se trisó cuando Carmen Gloria ingresó a estudiar filosofía a la Universidad de Valparaíso. Desde que entré a estudiar de nuevo, todos los días tengo cargo de conciencia. Me siento como una criminal, todos los días pensando con qué cara te voy a encontrar. No me mires a la cara. Y a él como que no le gustaba mucho que yo estuviera con gente soltera. O sea, como que, ah, no sé, celoso, básicamente celo. La única forma de no verte más la cara es yéndome a vivir a la casa de mi mamá. Y yo lo tengo decidido. Ahí, ¿sabes? Nos separamos. Pero como te explicaba, fue una separación, entre comillas, porque nos llamamos por teléfono a diario. Carmen Gloria, tengo que contarte algo. Algo terrible. Se trata de Víctor. Es que tengo que contártelo porque tú eras... La verdad es que no me puedo cruzar contigo no decirte ni una palabra. El otro día lo vi saliendo de una casa con una fulana. Y se subieron a una hosta. Carmen Gloria no lo podía creer. Poco antes de separarse, Víctor había construido esta hermosa casa en Concon. Y pese al quiebre, ella seguía soñando que algún día podrían vivir juntos aquí. Pero ahora surgía la dolorosa amenaza de la infidelidad. Por eso se decidió a encarar a Víctor. ¿Y él lo negó rotundamente? Rotundamente, rotundamente. Y yo creo que porque no era algo importante, no sé, me da la entusión. ¿Quieres ganar un susito? Sí. Ah, sí, ya va a venir. A ver, a ver. ¿Quién está de cumpleaños aquí? ¿Quién hace regalo? ¿Andrea? No. ¿Tú no? No. ¿Gustobal? Pero, pero, pero... Era octubre del año 2001. ¿Quién es eso? Cristian viajó especialmente de Santiago para celebrar el cumpleaños del hijo menor de Patricia Andrea. Se habían cariñado con ambos niños. Por eso, no dudó en endeudarse en un costoso regalo, pese a su precaria situación económica. ¡Pero la vida del teniente siempre había estado marcada por hechos fuertes! Y ese día, el azar lo pondría frente a una dolorosa realidad. En el celular de Andrea había quedado registrado un mensaje de Víctor Menem, donde no quedaba ninguna duda acerca de la relación sentimental que existía entre ambos. Usted tiene un mensaje. Aló, Andrea, mi amor. Soy el Víctor. Te he llamado todo el día. Por favor, llámame. Un beso. Usted no tiene nuevos mensajes. Usted tiene un mensaje. Bueno, acabo de escuchar el mensaje de vos querés que trae a Andrea, güey. ¿Ah? Soy yo, Víctor. Te estoy llamando toda la tarde, amor. ¿Ah? Imbécil. Mira, güeyona. Estoy a matar, Ifer. Estoy a matar, güeyón. Tú lo amenazas en ese día, ¿no? Sí. ¿Lo amenazas de muerte? Sí. ¡Andrea! ¡Andrea! ¿Qué pasa? ¿Cómo qué pasa? ¿Ah? Ven, ven, ven. Hace tres meses que no encuentro en la cuenta de teléfono con los llamados de este hueón. Pero si él es el dueño de la casa. ¿Y de tu gama también? No, definitivamente no se puede hablar contigo. Definitivamente yo no puedo hablar contigo, güeyona. Mi amorcito. ¿Sabes por qué? ¿Qué mi amorcito? ¿Qué mi amorcito? Mira, mira a tu amigo que está metiéndole tremendo forro. ¿Me oíste? ¿Me oíste? Jamás se le toca a la mujer, a un militar. ¿Escuchaste? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Sí? Sí. Llámalo. Anda a llamarlo. Anda a llamarlo. Anda a llamarlo. Cristian de inmediato regresó a Santiago. Y efectivamente, Patricia Andrea hizo ese mismo día un angustioso llamado telefónico. Al otro lado de la línea, contestaría una sorprendida Silvia Martínez, la madre de Gómez. Se lo pido por favor, señora. Hágalo por mí, por mis hijos y sobre todo por él. No lo deje que vuelva a Viña. Abrumado por el peso de la realidad, el teniente Gómez buscó refugio en la casa de su familia en Maipú. Después del incidente de Viña, se notaba silencioso y deprimido. Ese día, Cristian se disponía a salir. Y yo algo raro, intuición de madre, le traje en su mochila. Y ahí ve que llevaba un arma. Silvia, Silvia. Ven, apúrate. Apúrate, tráete el teléfono. ¿Qué te pasó? ¿Aló? ¿Hospital militar? ¿Psiquiatría, por favor? Sí, habla la hermana del teniente Gómez. Por favor, necesito una ambulancia, necesito que lo vengan a buscar. Está con una crisis nerviosa. Lo que más me olía y me torturaba mentalmente, era el hecho de haber hecho tanto, haber arriesgado tanto, haber luchado tanto, para que Andrea de un momento a otro dijera hasta aquí no más llegamos o ni siquiera decirlo, sino que tuviera una relación fuera de la nuestra. ¿Qué piensas, Silvia? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas, Silvia? Ya. Cállame a mí. Por favor, quédate la risa. ¡Mamá! ¡Shh! ¿Qué estás haciendo con mi mochila, mamá? 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 ¡Mifian! 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 ¡Mifian, mamá, por favor, contrólate! ¿Qué querías hacer con la pistola? ¡Hermano! ¿Qué querías hacer con la pistola? ¡Correte! Y mi intención de esa tarde de conducirle a la casa era ir a pegarme un tiro. Y por eso tuve el atacado con mi madre y con mi hermano porque trataban de detenerme. ¡Cris, hermano! ¡Ah! ¡No, Cristian! ¡Sale! Tranquilízate, mi amor. Tranquilízate. ¿A quién llamaron? ¡No! ¡A quién llamaron! ¡No llamaba a nadie! ¡No! Y Cristian, ahí, cuando llegó la ambulancia y los militares, se nos arrancó y mi hijo mayor tomó el auto y lo siguió y en ese momento Cristian le pegó a su hermano, me rompió el parabrisas al vidrio y se nos arrancó. Yo me arranqué de la ambulancia y me fui a Vila. Y yo supuse que me iban a estar buscando en el terminal de buses. Así es que decidí venirme en taxi. ¿Es verdad o es parte de la mitología que se construye en torno a los casos que te viniste disfrazado? Sí, me vine disfrazado. Porque no quería... Yo andaba un poco paranoico y estaba arrancando a lo mejor de nadie. Pero sí me sentía arrancando. Efectivamente, me vine caracterizado. Viajame no en taxi a Viña, señor. En taxi no. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Carlos Yurasef. ¿Y a qué se dedica, señor Yurasef? Soy comerciante. ¿Qué tipo de negocio? ¿Puede poner la radio, por favor? Bueno, llegas y no encuentras a Mene. No. ¿Eso te tranquiliza? No sé si tranquilizarme. Pero llegué y ya me calmé. Me quedé en la casa en la noche. Conversábamos, nos fuimos un par de cigarros. Yo estaba muy cansado. O sea, ella te recibe cariñosamente ese día. No, preocupada. Preocupada porque sabía que yo me había arrancado la ambulancia y estaba realmente preocupada. ¿Pero qué te pasa, Andrea? Estoy preocupada por ti, mi amor. Estás puesto muy agresivo conmigo. Hasta me amenazaste el otro día. Sería bueno que te internaras por un tiempo. Claro, para tenerme más lejos de aquí, ¿no? ¿Viste que te pasa el rollo? ¿Viste que cambias las cosas y toda tu pinta? Ya, po, mi amor. Quiero que te mejore. ¿Ya? Dime que sí. Dime que vas a cambiar. Quiero que te mejore, ¿ya? Voy a hacerlo. Voy a intentarlo. El otro día, Andrea me llevó al hospital militar en Santiago, me acompañó en Santiago y quedé internado esa tarde o esa mañana, mediodía, en el hospital militar el 9 de octubre. Dentro de ese periodo yo hice una carta dirigida hacia mí, hacia su hermano que no quería saber nada de nosotros y nos maldecía que él no quería saber de su familia porque le rechazaba mal amor de su vida. Eso todo fue muy tremendo para mí, muy triste. ¿Tú conversaste con él en el hospital? No, él no quería verme. ¿En ese mes en el hospital tu ánimo mejora? Notablemente. Cristian Gómez permaneció internado durante casi un mes aquí en el hospital militar. Un periodo durante el cual muchas cosas pasaron por su cabeza. Sin embargo, efectivamente los médicos observaron que estaba progresando, que se encontraba más tranquilo y por eso el 12 de noviembre le concedieron un permiso ambulatorio para abandonar este lugar. Cristian se dirigió a la casa familiar en Maipú. Por esa fecha su madre se encontraba en Miami. Al día siguiente, martes 13 de noviembre, Cristian Gómez tuvo una jornada de intensa actividad. por la noche Gómez fue a cenar al club militar con su hermano Marco y unos amigos del ejército. Bastaron algunos tragos para que la imagen de Patricia Andrea volviera a su mente. Recuerdos amargos que fueron aplacados con más alcohol. Al salir, Cristian comenzó a deambular por el barrio Suecia. No tenía un peso en los bolsillos y el fantasma de la infidelidad lo seguía obsesionando hasta que no aguantó más y decidió llamar a Patricia Andrea. Aló, Andrea, con Cristian. ¿Estás esperando a quien más? Oye, no me vayáis a cortar, ¿ah? No, no me vayáis. Y a eso de las dos de la mañana me iba a la casa y decidí venirme a Viña. Por cuanto usaba de licencia no tenía que trabajar al día siguiente. Intuición, celos, ¿qué te decías a venir a Viña? Te he venido a mi casa. Te he venido a mi casa. Esa está bonita. y vi el auto de don Víctor Menem estacionado en la puerta a la casa y fue bastante fuerte, digamos. Bastante fuerte. ¿Cómo entras a la casa, Cristian? Por una ventana. ¿Por qué no entras por la puerta principal? Porque la llave estaba en la casa de Santiago. ¿Tú entras solo con la pistola de fogeo a la casa? Solo con la pistola de fogeo. ¿Con algo más? ¿Con algún otro objeto? Solo la pistola de fogeo. Oye, Cristóbal. Cristóbal, despierta. ¿Con qué te encuentras cuando entras cuando entras a la casa con los dos acostados en el garaje? ¿Estaban durmiendo ellos? No. Andrés estaba despierta y don Víctor estaba durmiendo. ¿Así te querías pillar o fue? ¡Loco! ¡Suéltame, ¡Suéltame! ¡Suéltame, maricón! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Suéltame, maricona! Ven, ven. Víjate rápido, güey. ¡Ah! ¡Víjate, güey! ¡Rápido! ¡Réte mierda! ¿Tú golpeas a Mena en ese momento o simplemente la mediréntas? Lo golpeo, sí. Sí. ¡Déjalo! ¡Víjate, maricón! ¡Cállate! ¡Eso te va a dar un paseíto, güey! ¡Vamos, rápido! ¡Déjalo! 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 ¡No me hagas nada, por favor! ¡Córrete! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Suéltalo! ¡Déjalo! ¡No! ¡Oye, no! ¡Baja, güey! ¡Baja, güey! ¡Baja, güey! ¡Baja, güey! ¡Vamos a ver conmigo! ¡Baja, güey! ¡Baja, güey! ¡Baja, güey! ¡A mías! ¡A huele! ¡Ven! 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 ¡Va acá! ¡No hay huevo! ¡No hay huevo! ¿Ese primer disparo es con el arma de foqueado? ¿En la calle? Sí, al lado de la puerta. Sí, fue con el arma de foqueado. El arma estaba, la restora estaba en el auto. Testigo directo de lo que ocurría en ese momento fue Bárbara Aguirre, dueña de la casa inmediatamente vecina. Alertada por el ruido, se asomó a la ventana y a pocos metros observó un drama que recién se estaba iniciando. Y aquí fue el primer disparo, o sea, aquí se forcejearon, Víctor lo empujó como hacia la puerta porque, como te digo, el espacio era poco. Y quedaron después, se forcejearon, cayó un poco encima del auto de él. ¡Verdad! ¡Quédate quieto, huevo! ¡Señorita urgente, por favor! ¡Nos acaban de entrar a desartar! ¡Sigue un tipo armado! ¡Los abeto! ¡1, 3, 3! ¡Quédate quieto, huevo! A esas alturas, varios vecinos se habían despertado y eran testigos de la furia incontrolable del Teniente Gómez, quien, en ese momento, aún solo tenía en su poder el arma de fuguero. Probablemente Menem se percató que el arma de Gómez era solo de fuguero y, aterrado y descalzo, intentó huir. Y, de ahí, corrió hacia la esquina. De ahí ya corrió hacia la esquina y se escondió detrás de ese árbol que se ve acá. Y, en ese momento, el teniente este se dirigió a su auto y sacó el otro de revólver. Entonces, ahí ya se fue a la esquina y se fue con las dos pistolas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Carabinero? Aquí él estuvo como escondido. O sea, él llega hasta este árbol. Claro, como en este árbol. Y, de ahí, después, vuelve, sale, porque debe haber pensado que el tipo se iba. Porque, a lo mejor, él lo vio, que se echó al auto. Y, de ahí, corrió hasta ese árbol de allá. ¡Alto, coche, compadre! ¡Alto, coche! ¡Alto, coche! ¿Sabes qué? ¡Qué inquieto, tío! ¡Ah! ¿Te crees que te va a escapar, maricón? Y alcanza y le dispara. Ahí cae. ¿Y él cae donde está la tapa? Ahí cae donde está esa tapa. Y después trata de volver a pararse. Si él seguía, pero ya lo tenía, ya estaban a una distancia así ya. O sea, yo ahí ya el tipo lo tenía. ¡Quierta, quierta, coche! ¡Ah! ¿No te gustó cuando metiste con mi mujer, hueón? ¡Ah! ¡Quierta, tío! ¡Grita! ¡Ah! Inmediatamente le dio como otro disparo, porque ya él cayó. Pero siempre en las piernas, siempre en las piernas. O sea, nunca lo hirió... Nunca fue así como para matarlo. Correcto. Sino que le gritaba, vas a morir como un cerdo y vas a seguir como un cerdo. Y aquí te quiero ver y vas a seguir como un cerdo. ¡Cerdo! ¡Cerdo! ¡Grita! ¡Ah! ¡Grita! ¡Ah! ¡Grita! ¡Grita! ¡Ah! Porque se metió como la mujer de un deformado, huevoteo. ¡Ah! ¡Ah! Ay, eran unas patas que... que atroz, porque le pateaba como el estómago. O sea, se notaba que lo pateaba y eso sí, él se daba vuelta para un lado y se daba vuelta para el otro. Esa era la única movilidad que le di yo a Víctor en ese momento. O sea, estaba consciente. Estaba consciente, yo creo que estaba consciente hasta el último momento, estuvo consciente. Yo recuerdo el primer tiro y el último. El lapso no lo recuerdo. Tengo noción del primer tiro y el del último. ¿Tienes noción cuando tú lo agredías en el suelo, le pegabas puntapié como señalan los testigos? Sí, 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 recuerda eso. ¿Lo pasaste bien, cerdo? ¿Lo pasaste bien? ¿Lo pasaste bien? ¡Chancho mierda! ¡Cerdo! ¡Cerdo! Mira, mira, ¿crees que ve cómo se siente? ¿Crees que ve cómo se siente que se revientan los sesos? ¿Lo pasaste bien o no? Grita, güero, para que sepas que estáis vio, maricón. El diálogo que sostuve con don Víctor Menem y que recuerdo fue algo que me dijo él. ¿Qué te dice Menem en ese minuto cuando le disparas a él en la calle? Me dejó, ya me cagaste, güero. ¡Déjame, güero! ¡Déjame! ¡Ya me cagaste! El Christian siempre se preocupó de hacer notar que, o sea, de mantenerlo consciente. Apataba y gritaba, le hablaba y le hacía responder. Lo hacía levantar la mano y le hacía, lo hacía responder como que le hablaba. Los testigos contaron en total ocho balazos, disparados a quemarropa contra el indefenso Víctor Menem. Ya salió la sangre así como... Y que ahí yo incluso grité, dije, ya murió, si ya murió, ya murió, ya no hay nada que hacer. Yo no pensé nada, yo ni siquiera reaccioné, accioné. Fui haciendo cosas sin pensarla. Fue una cosa como automática. No pensé voy a hacer esto, no pensé voy a hacer aquello. Solo lo hice. El camarógrafo Patricio Bustamante cumplía su turno en las oficinas de TVN Red Valparaíso cuando escuchó la radio de emergencia. Partió de inmediato y en cinco minutos estaba en el sector que ya se encontraba copado por carabineros. También había llegado una ambulancia del SAMU que no pudo atender al herido por existir riesgos para el equipo médico. Bustamante comenzó a grabar de inmediato el tenso diálogo entre carabineros y el teniente Gómez. Soy excelente de ejército, escúcheme ustedes para el silencio, escúcheme, no es contra ustedes. A ustedes no pueden hacer nada, no tengan miedo. No se pongan los espacos, ni se pongan los espacos, ustedes no pueden disparar. Lo que hablaba él en todos los momentos era que él era oficial del ejército y manténganse y no se me acerque la distancia hacia atrás, tantos metros. O sea, siempre le hablaba y bien golpeado, así como un militar. Como que establecía una superioridad. Exacto, exacto. O sea, como que él era absolutamente superior a todos los carabineros que estaban ahí. O sea, él era el que mandaba. Súper prepotente, como de un jefe a un subordinado. Le decía, no, que iban a venir a dar orden a ustedes, causticante y todo. Me apuntan y les digo que soy oficial del ejército, que no es nada contra ellos, sino que era contra don Víctor Menem. Que no temieran por su integridad física porque no iba a causarles daño ni a ellos ni a terceras personas. Y él hablaba que lo iba a matar, o sea, sin lugar a dudas. Vas a morir. Vas a morir, le decía. Yo me voy a quedar aquí hasta que mueras. Pero la idea parece que no era matarlo así, quiero que sufras. Quiero que sufras, vas a morir como un cerdo, aquí te vas a quedar. ¿Tú los apuntas a ellos? En ningún momento. ¿Tú los amenazas con que si ellos se acercan, tú vas a seguir disparándole a la víctima o te vas a disparar a ti mismo? Referido a don Víctor Menem, nada. En cuanto a mí, yo les dije que si se acercaban, yo me disparaba ya. ¿Tú nunca los amenazas? ¿Eso es claro? No, en ningún momento. ¿Les dices que no se acerquen? Impidió en un primer momento que se acerquen, pero luego me pidieron chequear si don Víctor estaba vivo. Y ahí se acercó un carabinero a verlo. Efectivamente, a las 5 de la mañana, y ante la imposibilidad que el equipo médico se acercara a la víctima, este funcionario de carabineros, que aparece en mangas de camisa y con sus manos enguantadas, logró revisar el cuerpo de Menem, estableciendo que no tenía signos vitales y que sus ojos estaban fijos y abiertos. Los testigos aseguran que incluso el teniente pateó luego la camilla facilitada por la gente del SAMU. Cuando tú dices, yo les impido que se acerquen o les digo que no se acerquen, ¿cómo se los dices? ¿Algo así como se muere él acá o me muero yo? ¿Cuando Carabineros llega, Víctor Menem está vivo? Sí. ¿Consciente? No consciente, pero sí tenía movimientos en sus extremidades. ¿Tú pediste varias cosas? ¿Pediste cigarrillos? ¿Pediste agua? ¿Mhm? Sí. ¿Qué fue cuando les pidió que necesitaba agua mineral? ¿Le trajeron agua mineral? ¿Ya está hablando por teléfono? Sí, ¿no? Se hizo de todo. Habló por teléfono, fumó, tomó agua. O sea, se dio el tiempo libre como para hacer todo lo que él quiso. ¿Podemos parecer que deja las pistolas en el suelo ahí? Sí, efectivamente. Ahí tiene... Y de hecho eso no fue la única vez, sino que fueron varias veces que dejó la arma en el suelo y, qué sé yo, para poder hablar por teléfono o fumarse un cigarro. Él se dio el gusto de hacer lo que él quiso. Imagínate estar con más de 20 carabineros apuntándome una personería que se estaba desangrando. ¿A qué vienen los carabineros a tu casa? ¿Y a qué hora? La primera vez vinieron a pedirme un vaso de agua. Le pasé un vaso con agua y el carabinero le echó algo. Entonces yo pensé, le habían echado un calmante o algo para bajarle el paso y lo dormir al tipo a lo mejor. Pero él llegó con el vaso de agua, o sea, el carabinero pudo, se lo dejó ahí, como a una distancia de unos 5 metros. Y él vino, te escogó el vaso y lo tiró lejos. En un momento rechazaste el agua, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque pensé que podía tener somníferos. Hay una cosa que me llama la atención. Por un lado tú dices que no pensaste muchas cosas, pero por otro lado dices que piensas, por ejemplo, algo tan... un detalle, como que el agua no fuera a tener somníferos. ¿Cómo por un lado piensas y por el otro lado no piensas? Porque son distintos momentos. Ya en ese momento, cuando ocurre lo del agua, yo estaba ya bastante... dentro de todo lo... la agitación estaba bastante más calmado. ¿Carabineros te pidieron algún minuto de permiso para retirar el cuerpo? No. 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 ¿Tú se lo habrías concedido? En el estado que estaba esa noche, no puedo responder por lo que habría hecho o lo que no habría hecho. Aunque de alguna manera le respondiste cuando les dijiste que es él o yo. Claro. Pero tú me estás preguntando a otra cosa. Me estás preguntando si me hubieran... hubieran querido retirar el cuerpo, don Víctor. O atenderlo cuando estaba vivo, eso. Lo permití. Digamos, me corrí hacia un costado para que pudieran verlo. Oye, ¿es verdad que en algún momento bajaste las armas? ¿O en varios momentos bajaste las armas? Yo estuve en todo momento con los brazos abajo y las armas apuntándose abajo. El único momento en que las armas apuntaron o cambiaron de dirección fue aquel en que las llevé a mi cabeza. O me matan de frente. O me matan de puerta. 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 O me matan. Y en ese momento sentí... Pánico. Un temor tremendo. De tener que rendir cuenta ante Dios de lo que acababa de hacer. Y por ello es que finalmente no me disparé, sino probablemente lo hubiera hecho. ¿Qué hubieras hecho tú si carabineros hubieran intentado acercarse y desarmar? A Carabineros nada, porque no era algo que tuviera contra Carabineros. ¿Qué habrías hecho entonces? Probablemente me hubiera pegado el tiro. Dejaba las pistolas y después las volvía a buscar. Él dejaba las pistolas ahí cerca de Menem y se daba vuelta, caminaba con su... Bien como muy erguido, Víctor aquí botado y él se paseaba, se paseaba, se paseaba. Por eso que yo como todavía no logro entender cómo no lo pudieron reducir en tan... O sea, en el momento, cuando él iba hacia allá, también se paseaba hasta el auto. O sea, que hubo un momento en que podrían haberlo reducido sin más riesgo para Menem. Absolutamente, absolutamente creo yo. Reducir a una persona que estaba en las condiciones en que tú estabas, ¿era fácil o difícil? Súper sencillo. Porque a mí me estoy reapuntando en todo momento. Por tanto, bastaba que yo hubiera levantado el antebrazo en señal agresiva y me disparaban sin que yo pudiera hacer nada. Pocos minutos después, llegó hasta el lugar una patrulla de investigaciones. Comandada por el inspector Eduardo Celedón. Sigilosamente, el policía se acercó al cruce hasta quedar ubicado a unos 10 metros del teniente Gómez. Me apuntó, me apuntó y me culminó a entregar mis armas y a ponerme actitud. Y estaba el carabineros ya a cargo del procedimiento y el capitán Merino le... A vida voz le dice que se retire, que están ellos a cargo del procedimiento. Y cuando este teniente los ve, también los agarró a gritos y les dijo que es ratificante, no van a ir a usted a ver, dispárame. Bueno, le decía a ver si soy tan macho la cuestión. Y ahí se echaron de nuevo para atrás y se devolvieron para donde estaban. Alertado por sus funcionarios, también llegó al lugar el entonces prefecto de investigaciones, Sergio Reyes. ¿El teniente Gómez estaba en una posición vulnerable a tener cuatro esquinas desde donde podía ser reducido? Estaba muy vulnerable en la posición que estaba, porque estaba al medio de la calle, no estaba parapetado en ningún lugar. Estaba de pie, por consiguiente la víctima estaba en el suelo. Tenía un buen ángulo de haberle podido apuntar y dispararle, eso está claro. Mucha gente piensa que Carabineros no le disparó porque era un teniente de ejército. En realidad no se pudo hacer disparos en contra de él porque permanentemente él estuvo en una posición inquieta. Nunca se mantuvo en una posición fija, estable, para poder emplear armas. Con un fusil específicamente es posible que se haya podido reducir fácilmente con un solo tiro. Si nosotros llegamos a un sitio de suceso, y esto es un comentario técnico, si llegamos a un sitio de suceso y se produce una situación de esta naturaleza y vemos que una persona podría tener alguna señal de vida, no nos debe caer la menor duda de proteger la vida de la víctima y no la del victimario. Permanentemente el teniente Gómez está en una actitud de amenaza, de autoeliminarse, de quitarse la vida, si es que Carabineros se acerca. ¿Por qué Carabineros se preocupa más de cuidar que Gómez no se quite la vida antes de que salvarle la vida a una persona que supuestamente se está desangrando? A simple vista la víctima no presentaba señales de estar vivo, aparentemente. Y hay un problema jurídico, hay un bien jurídico que está en juego, que es la vida. Pero hay dos personas. Entonces, ¿cuál es el bien jurídico? O sea, en ese momento... Pero perdón, comandante, ¿hay un delito? ¿Qué es el mayor valor? Hay un delito. Hay una persona que la ha disparado a otra. O sea, ¿ustedes lo ponen en igual nivel al delincuente con la víctima? Estamos hablando, estoy hablando de bienes jurídicos. Y el bien jurídico en ese momento es la vida. La vida de una persona. En este caso la vida de la víctima y la vida del victimario. Entonces hay un conflicto, hay un conflicto. Como bien jurídico, vale lo mismo. Si tú hubieras estado a cargo del operativo y él te dice soy teniente de ejército, ¿para ti habría tenido alguna influencia? Yo hubiera aplicado la ley. Y la ley dice que yo debo proteger a la víctima por sobre todas las cosas. El procedimiento se ajustaba a las normas, a las pautas preestablecidas. Por lo tanto, se actuó bien. La hora seguía avanzando. El teniente Gómez, sin percatarse que el camarógrafo Patricio Bustamante estaba en el lugar, solicitó incluso la presencia de la televisión para explicar las razones de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué decía respecto a las cámaras? ¿Te acuerdas? Sí, él decía, no, sí, espérate nomás que van a llegar, va a llegar la gente de la tele con las cámaras y todo, y todo Chile va a ver lo que le pasa a un weón cuando le quita la mujer a otro hombre. Gómez me dice que lo único que él quiere es que llegue a la prensa para decir algo. Pero ¿quién iba a saber qué iba a pasar después? Imagínate, yo grabando, a lo mejor en ese momento se mata en ese momento, o me mata a mí, o quién sabe. Entonces, claro, el carabinero dice que era muy peligroso acercarme a Gómez. Después me dice el comandante que la otra posibilidad era que un carabinero de civil hiciera de camarógrafo, que yo le pasaba la cámara, le pasaba en todo el implemento. Pero claro, en ese momento era como yo decirle a él, pásame su pistola y yo manejo su pistola. Entonces le dije que no, que no, aparte que me había llamado mi jefe de Santiago, el Rodrigo Méndez, el editor de allá, y me dice por vía celular, me dice que por ningún motivo entré en la cámara. Y hubo un momento de eso, de las 7 de la mañana, en que veo una cantidad enorme de gente, y reporteros por todos lados, y policías no vi en ningún momento, solamente vi al capitán Merino. Y le pregunto al capitán, mi capitán, ¿para qué tanto show? Y él me respondió, sí, pues, Cristian, ¿para qué tanto show? Y le dije, ok, terminemos esto. Y me entregué. Ahí es cuando se entrega él, mira la actitud que él toma. Se saca un cigarro, se pone a fumar y lo meten al correo policial. O sea, esa actitud de él, yo creo que es lo que más me sorprendió. O sea, él hizo lo que él quiso. Gómez se veía cansado y con sueño. De inmediato fue trasladado hasta un cuartel policial. Solo en ese momento, el personal del SAMU pudo acercarse al cuerpo de la víctima, comprobando que Menem estaba muerto. Habían pasado cuatro horas desde el primer balazo. Luego, la autopsia revelaría que su deceso se produjo por desangramiento y que tal vez, con auxilio oportuno, pudo haberse salvado. A mí no me cabe duda. La primera agresión ocurrió alrededor de las 3.30 de la noche y el certificado de defunción establece su hora de muerte a las 5 de la mañana. Hay que pensar que en los abetos se está a 5 minutos del hospital Frick. No hicieron nada, no hicieron nada. Se quedaron ahí mirando como mi hermano moría. Eso es todo lo que hicieron. Yo no entiendo. Porque él dijo que era teniente, yo creo que esa es la única razón que yo encuentro que no hicieron lo que tenían que hacer. Y se produjo un diálogo casi coloquial, diría yo, para mi gusto, con este personaje mientras él moría. Curiosamente, las críticas contra carabineros no provienen solo de la familia de la víctima. Que se haya intimidado, que se haya amilanado por el hecho de tener al frente a un oficial de ejército me parece, en el caso de la policía, inconcebible, inaceptable, inadmisible. En definitiva, la muerte, propiamente tal de don Víctor Muenen, no es causada por los disparos que provoca don Cristian Gómez, sino que estos disparos no fueron suficientes como para causar su deceso. El deceso se produce, según lo dice el Instituto Médico Legal, por la falta de servicio, por la falta de una oportuna atención médica. Si en el fondo, si carabineros no hubiera concurrido al lugar, es probable que don Víctor Muenen se hubiera salvado. Cristian se hubiera retirado, algún vecino habría recogido a don Víctor y hoy día estaríamos con otra historia. Uno de los hechos que despertó mayor polémica fue cuando un carabinero, autorizado por Gómez, logró revisar el cuerpo de la víctima, estableciendo que Muenen estaba muerto. ¿Estaba capacitado ese funcionario para dar un veredicto tan importante? Fue un examen muy superficial el que hizo para ver si don Víctor tenía signos vitales o no. Un funcionario de carabineros que no sea un profesional de la salud, no está capacitado para constatar si hay o no signos vitales, y encomendarle a él la tarea de que vaya a constatar estos signos, por muy entrenado en cinco minutos que haya sido, es una irresponsabilidad. Quien le ordenó a él que vaya a ejecutar esa tarea, actuó en forma irresponsable. ¿Qué pasaba por la mente del teniente Gómez cuando disparaba una y otra vez sobre Víctor Muenen? ¿Actuaba planificada y fríamente o movido por un incontrolable arrebato de celos? Primero que nada, no es una decisión, ni tampoco una reacción, sino que fue accionar frente a un hecho que era la punta del iceberg de una serie de acontecimientos que se fueron dando a lo largo de unos cinco años más o menos, y fundamentalmente durante el último año y medio de mi vida antes de esa trágica noche. Yo creo que él lo planificó y lo hizo con furia, lo asesinó con rabia, lo torturó. Él sabía que tirándole a las piernas podía provocar una hemorragia, y si no era atendido oportunamente, finalmente terminar con el fallecimiento de mi cuñado. Y la mayoría de las heridas tienen una dirección, si estuviera de pie, de arriba hacia abajo, o sea, desde la cabeza hacia los pies, lo que indicaba que él de alguna manera disparaba tratando de no comprometer los órganos abdominales ni torácicos, que son los que ocasionan la muerte inmediata. A mí desde ese punto de vista no me cabe ninguna duda que él sabía lo que hacía y lo hizo premeditadamente y con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Disparé a un bulto. Yo no disparé a un lugar específico. Sería, no sé, francotirador si pudiera elegir en qué lugar del cuerpo haberle disparado. Solo disparé. Él venía preparado para acciones de este tipo. Él traía cadenas, él traía esposas, él traía un bate de béisbol, él traía un cordo. Y las armas contundentes que se encontraron en el vehículo, que es de mi madre, es un bat de béisbol que andaba siempre en el vehículo, dos cortaplumas suizas, una pistola a foqueo y una pistola 9 milímetros. Pero la pistola tú la trajiste, la portabas siempre o la echaste especialmente para ese día? Permanentemente. El crimen de Víctor Menem abrió gran cantidad de interrogantes. Por ejemplo, muchos se preguntan por qué un miembro del ejército, que ha estado un mes internado con tratamiento psiquiátrico, y que goza solo de un permiso ambulatorio, puede portar un arma de fuego? Cuando un funcionario del ejército o de la Fuerza Armada ingresa a un recinto hospitalario por temas psicológicos, inmediatamente ese tratamiento conlleva la prohibición de portar armas. En mi caso, esa prohibición no se decretó. Por tanto, yo seguí portando mi arma y seguí teniéndola bajo mi custodia. A pesar de que debiera haber tenido una prohibición y, por tanto, haber sido requisado mi arma. 48 horas después del asesinato contra Víctor Menem, el teniente Gómez fue internado en el Hospital Naval de Viña del Mar. Allí trató de ocultar un tenedor con el que supuestamente se iba a autoinferir heridas por tantos. Al ser descubierto, protagonizó un violento incidente en el que agredió al personal médico, por lo que debió ser inmovilizado con una camisa de fuerza. Me vi encerrado. Intenté nuevamente con el catre clínico de la habitación autoinferirme heridas. Los enfermeros se dieron cuenta de ello y tuvieron que reducirme. Después de permanecer internado un mes aquí en el Hospital Naval de Viña del Mar, Cristian Gómez fue trasladado a Santiago al Comando de Apoyo Técnico del Ejército, donde ingresó en calidad de detenido. Mientras tanto, la causa en su contra quedaba radicada en el primer juzgado del crimen acá en Viña del Mar y a cargo de la jueza María Teresa Valle, quien lo sometió a proceso por el delito de homicidio calificado. En 13 oportunidades, la defensa de Gómez solicitó la libertad bajo fianza, hasta que en septiembre del año pasado, finalmente, la magistrada accedió a concederle ese beneficio. Hoy Cristian Gómez está libre y debe firmar una vez al mes en el tribunal. En enero del 2002 fue dado de baja del ejército por enfermedad y sin derecho a pensión alguna. Actualmente intenta ganarse la vida vendiendo productos del mar y trabajando en un taller de diseño y confección de ropa junto a su madre, en una tensa espera del fallo judicial. Estuviste dos años detenido. ¿Qué sentiste cuando recuperaste la libertad? Yo no era partidario de solicitar la libertad profesional. Porque no quería estar en la situación en la que estoy hoy, de tener que estar pendiente de cuánto tiempo va a durar este beneficio. Y sin poder comenzar con fuerza los proyectos que tengo pensado realizar. Y eso limita mucho, es una tensa calma que estoy viviendo. A mí me descoloco totalmente, hay una especie de rabia, de impotencia, mucha impotencia de tratar de explicárselo de nuevo a los chicos. O sea, hoy me dicen mis hijos, y bueno, ¿cómo? ¿Qué pasó con la justicia? ¿Qué está pasando? ¿Cómo les explicas tú eso? Que un hombre que asesinó a su padre, de la manera que lo asesinó, está en libertad. A mí me parece increíble. Dada la circunstancia, me parece realmente increíble. No podría calificarla de otra forma. Una persona que actúa de esa manera, que planifica un asesinato de esa manera, que tiene posibilidades de conseguirse armas, no puede estar libre. Es una amenaza. Comprendo su temor, porque las imágenes que vieron en televisión, las que no he visto, son impactantes. Pero ese no es el reflejo de una persona. Una persona es algo mucho más amplio que un hecho acaecido en cuatro horas. No refleja la vida de una persona. No refleja el proceder de una persona. No refleja los principios, la moral ni la ética de una persona. Mientras estaba preso, el teniente Gómez escribió una carta de perdón dirigida a la familia, y especialmente a los hijos de Víctor Menem. Bueno, esta es la carta que le manda tu hijo a la familia de Víctor Menem Strebel. Sí, señor. Esta carta tiene el 22 de mayo del 2002. Estamos en el 2004. A la familia de don Víctor Menem, presente. Sea mis primeras palabras para pedir perdón a los hijos de don Víctor por haberles privado del derecho inevitable de crecer con el apoyo y compañía y amor de su padre. Les pido perdón de privarles de tener junto a usted al mejor amigo que pudiera haber tenido en nuestra vida. El arrepentimiento es darte cuenta de que tú eres el causante de ese dolor. De que tú eres el causante de que los hijos de don Víctor Menem no puedan celebrar Navidad o sus cumpleaños con su padre. Que los hijos de don Víctor Menem no puedan tener a su padre a su lado cuando se van a casar. Que no conozcan a sus hijos. Esa proyección es lo que te hace sentir que efectivamente tú estás... fuertemente impactado por el resultado de tus acciones. Imagínate decirme que tiene unas cartas de arrepentimiento. No, no, la verdad que no creo en un arrepentimiento. ¿Una estrategia, pensaste? Absolutamente. Estoy absolutamente clara que es una estrategia, nada más. ¿No crees nada en la sinceridad? No, 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 fíjate, no puedo creerlo. Estamos convencidos de que los antecedentes de la causa no arrojan otro resultado que la condena por homicidio calificado en contra de don Cristian Gómez Martínez. Actualmente la muerte de Víctor Menem es investigada en dos tribunales distintos. Por una parte, la Corte de Apelaciones de Valparaíso revisa el fallo de primera instancia que sometió al teniente Gómez a procesamiento por el delito de homicidio calificado. Por otra parte, la justicia militar analiza la posible responsabilidad en la muerte de Víctor Menem de los carabineros que estuvieron a cargo del operativo por incumplimiento de deberes militares y falta de socorro oportuno. Yo quisiera decir que creo que él merece la pena máxima que contempla el Código Penal en relación a sus acciones. Porque él fue muy, muy, muy malo con mi hermano. Lo torturó, le hizo tantas cosas que no se merece otra cosa que la pena máxima. Y si la pena máxima es la cadena perpetua, cadena perpetua se merece. Cuando un militar entrenado le dispara a una persona, a una seguidilla de balazos, a una persona que está en defensa, ¿me asiguió el olor militar? Sí. 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 Sí.